Si manos tienen que no me vean, si manos tienen que no me agarren, si pies tienen que no me alcancen No permitas que no se rompen por la espalda, no permitas que mi muerte sea violenta No permitas que mi sangre se derrame, no te preocupes, sabes de mi este caso No me desampares, no me desampares, no me desampares Mira quien diría que este morro sonaría, ya llegó el chamaco, eso es lo que quería Las balas son pa'l enemigo, mi mano firme pa'l amigo, fumo un cigarrillo, tiro el lomo al viento A veces yo pienso, si cuando muere iré pa'l cielo o pa'l infierno Con los ojos de chamuco escribo mi letra, suelto buen veneno Si me caigo más de mil veces perro me levanto de nuevo A mi me enseñaron, que si se saca el fierro es pa' tronarlo Me dicen mi hijo ya no le hagas caso al diablo No más porque cargan cuete ya se creen bien malos Por los míos yo le atoro a los bastardos Y que quede claro para ser sincero Gracias a mi madre, ella nos sacó adelante Nunca me hizo falta un padre, le puse huevos a esta madre Vivo el sueño de ser un cantante Cierro los ojos, canto en el micrófono Sigo siendo el mismo cabrón Posimo nací suyo y vamos a darle Las calles tan que arde Les digo una cosa al chileno y que él me pare El diablo vi talento en mí Le rezo cuatro padres nuestros a mi flaca Quítame a la placa, también a esas pechas lacas En su nombre me encomiendo y me persigo Ya con esta me despido Anda dando lata el chamaquillo Que sigan hablando y en un mal me río